Tomé el cuaderno de notas entusiasmada por escribir aquel deseado relato que alguna vez soñé y quería que fuera leído. No quería hablar de amor, quería expresar lo que la vida me significaba. Pensaba, pensaba, no me venía nada a la mente. Era un vacío absoluto. Me entró un mensaje al privado. Era un amigo que me hablaba. Yo le respondí. Pero después de esa conversación, yo ya no era la misma. Mi estado de ánimo no era el mismo. Me llevó a la decisión de arrancar la hoja y hacer un bollo con ella. Empecé de nuevo con una frase que decía, espera que te diga. Pero esa conversación me retumbaba en la cabeza. Cada palabra me sacaba de lo que en verdad quería decir. Comencé a sentir sudoración, malestar, pero no le di importancia. Cientos de imágenes me daban vuelta en la cabeza. Imágenes de amigos virtuales, de amigos reales, de la vida, de lectores. Esas imágenes yo las veía desde arriba, desde muy arriba. No eran imágenes subjetivas, eran imágenes reales, tan reales como el papel que podía tocar. Pasaron varios días y entró la policía. Junto a familiares que hacía días yo no sabía nada de ellos. Me sentí frustrada, impotente, indignada al escuchar la voz de aquel oficial que decía, ¡Ja! Una loca más que murió pensando que podía salvar a alguien con sus palabritas. Tomó el escrito, hizo un gollo y lo tiró a la basura. Ese espere que te diga jamás será leído, como tantos otros desparramados sobre la mesa.